Escríbeme, pero con la verdad Con tu sinceridad, diciendo vas a volver No lo contrario, presiento que no regresarás El reloj corre más y más y más, avanza el tiempo Crece la soledad, porque no está todo el tormento Quiero que sepas también Ten presente mujer, que donde estés, aún te quiero Ten presente mujer, que donde estés, aún te quiero Amigos que me han visto llorando y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano, se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ya Ya agarró carretera ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ya Ya agarró carretera ese muchacho Y a la voz se ve anar Ay, 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 ah, ay, 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 ay ANDY light tulte tan thành Orlandito, el Mono Bandón y el Mono Montero, mis amigos Por fin me fui para otro lugar y me hablaron de ti Una gitana que jura conocerme Me dijo, tengo algo para ti Y yo me sorprendí, pensaba en ti En el momento, tan feliz me sentí Que hasta pensé, en nuestro encuentro La foto, en la que estamos tú y yo Ella me la entregó, se la encontró Cerca de un puerto Ella me la entregó, se la encontró Cerca de un puerto Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 a Que agarró carretera, ese muchacho A dónde irá Ay, 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 a Te agarró carretera ese muchacho a donde irá Ay, 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 ay Te agarró carretera ese muchacho a donde irá